Esta ciudad solía palpitar con energía. Era sucia y peligrosa, pero vital y extraordinaria. Ahora es diferente. Al principio los cambios fueron lentos. Muchos ni los percibieron o los aceptaron sin más. Eligieron lo más fácil. Pero no todos. Y a los que no se conformaron, los marginaron y... Los criminalizaron. Y ahora son nuestros clientes. Nos hacemos llamar runners. Existimos en el límite entre apariencia y realidad. El filo del espejo. Evitamos los problemas, la tensión y los polis no nos molestan. Los runners vemos la ciudad de otra forma. Vemos el flujo. Los tejados son caminos. Y los conductos, posibilidades y vías de escape. El flujo nos hace seguir corriendo. Seguir con vida. Hora de entrenar, Faze. Ya sé que lo odias, pero esa caída te ha tenido inactiva una temporada. Y tienes que recuperar la forma. ¿Te gustan los nuevos campos de entrenamiento? Pues también, ¿eh? Celeste está corriendo por la zona. Así que vea hasta ella y sigue del ritmo, ¿vale? Buenas a todos y bienvenidos a esta nueva serie que voy a hacer de Mirror Edge. La cual la voy a hacer porque en el E3 se adelantó un prototipo de Mirror Edge 2. Y este juego me encanta. Me lo han dejado y lo voy a subir. Así, no hay más. Bueno, empecemos. Nos metemos a la piel de una runner llamada Faze. La cual se ha caído y ya tiene que entrenar. Por eso estamos aquí en este campo de entrenamiento. El juego siempre es la persona, he hecho por EA. Y la desarrolladora es DICE. Así que empecemos. LP te permite realizar movimientos de subida. Como saltar. Bien. LT, bajada. Eso es. Y el botón de pack, consultar la pantalla de objetivos con tus desafíos de entreno. Aprender lo básico del movimiento y del ímpetu. Así que empecemos a ello. Runner o parkour, como queréis llamarlo. LB te permite saltar sobre el vacío delante. LT, deslizarte bajo el conducto. Y mantener B te permite mirar hacia tu objetivo. Ahí está. Bueno. A por celeste que es nuestra compañera. A ver qué nos dice. No creí que volvería a verte tan pronto. Si llega a hacer esto. Bueno, pues. Vamos para allá. LB en carrera hacia una pared. Te permite correr por ella. LB cerca, obstáculos, bajos. Te permite realizar un pequeño salto. Y RT para abrir puertas. Todos nos guiamos por las cosas tan rojas que aparecen. O no, mantener el equilibrio. Pues no soy yo malo en eso. Y ir para allá. Eso es. Como voy diciendo. Todos tenemos que ir por los sitios rojos. Que nos van marcando en el mapa. Lo estoy jugando en dificultad normal. Dado que la edificia no la puedo jugar hasta que no me pase la normal. Y porque tampoco soy muy bueno. Vamos a ser claros. Ahora tenemos que ir hacia la barra. La barra roja. Balanceando. Y. Ahora. No se ha puesto fallo porque he saltado a la izquierda. Tengo que saltar hacia la derecha. Bueno, ¿me dejas? ¿Me dejas? Gracias. Madre mía. ¿Qué os he dicho? ¿Que soy malo o no? Uy. Esto no me ha pasado, eh. Esto usualmente en el juego no me pasa. A ver. Ahí. Ahí está. Ahora sí. Balanceamos. Ahí está. Al tubo. Miramos al lado. Y saltamos. Miramos al lado. Y al saliente. Perfecto. Y ahora la cornisa. Y ahora podemos movernos en la cornisa. Tenemos que venir por aquí por la izquierda. Y subir porque al menos vaya. Eso es. Ahí tenemos que correr, girar, saltar y subir. Luego subir por ahí. Vale. Perfecto. En tres pulsaciones rápidas te permite subir hasta aquí. La combinación de carrera por la pared. Giro y salto. Carrera, giro y salto. Subimos. Y el joystick te permite controlar tu movimiento al caminar por una cornisa. Voy con cuidado sobre la cornisa de delante. Madre mía. Eso que me pasa hoy al hablar. Vale. Agarrarnos y tirarnos a la cosa esa. Intento hacer... Pensar en ello, eh. Pero intento hacer yo esto. ¿Quién quiere hacer esto? En la realidad, bueno. Nos metemos tal hostia que no queremos todo. LTE para bajar. Ahí está. Descortamos. Ahora saltamos y nos tendremos que encoger. Eso sí, lo sé. Eso me acuerdo. Saltamos y nos encogemos. Y ahora saltamos y cuando llegamos... Me he equivocado. Cuando vamos a caer, pusamos el LTE. Ahora sí. Para impulsar. Ahora. Ahora. Vale. Mer, que es nuestro jefe. Así que ahora R, te permite dar un puñetazo. Ahora agachamos. Y le damos. Ahora saltamos y patada. Ahora. Carrera abajo y patada. Muy bien, Faye. Hagamos algunos desarmes. Solo por si acaso. Por si acaso, dice. Pues seguro que vienen policías. Hombre, no. Y Lega te permite desarmar a enemigos acercándote por detrás. Y también te permite soltar o coger un arma para disparar. Usa RT. Pero no lo des a Celeste. Nada, no. No vamos a ser malos. Recuerda lo que te he enseñado, Faye. Si quieres que luchar, aísla a tus enemigos y ve uno a uno. Vale. Y te permite realizar un desarme frontal. Cuando el arma se vuelve roja. Ejecutarlo en el momento justo es muy importante. Ejecutarlo. Vale, me he equivocado. Le he dado la X en vez de la Y. Vale, ahora sí. X te permite activar la cámara lenta cuando el tiempo de reacción disponible. Cuando hay tiempo de reacción disponible. Reticulo azul. Esto facilita el desarme de enemigos. Y correr genera tiempo de reacción. Así que. Cámara lenta. Ahí está. Vale, ya habéis entrenado bastante, chicas. Ahora toca currar. Drake tiene un trabajo para ti. Cel, ponte en contacto con él. Faye, avísame cuando estés preparada. Hasta luego, Faye. Bien, aquí termina la zona de entrenamiento. Y vamos a empezar. Consejo, elígeme en las ocasiones de desarme. Pueden generar situaciones. Pueden generar situaciones de peligro si estás a la vista de otros enemigos. Vale. Ahora está cargando y empezará el vídeo. Un vídeo, una cinemática o algo así parecido. La cual no vais a oír música. Porque he quitado... Ahí está. Electronears presenta. No sale la música por el tema del copyright y demás. Una producción de dice. Ahí estamos viendo toda... Todos los rascacielos. Mirror Edge. Esto no lo estoy haciendo yo, ¿vale? Desde el vídeo. Se tira la grúa. Distrito financiero. Dos menos dos minutos de la tarde. Y ahora sí comienza. Comienza intro del filo. Vale. Seguro que los pájaros están impresionados, Faye. Pero, ¿crees que después de tirarte al rollo podrías concentrarte en el trabajo? Envíe a Celeste al punto de entrega. Le pasarás el testigo a ella. Que estará junto a la torre de comunicaciones que hay más adelante. Vale. Pues esta me lo he ido hacia la torre. Perfecto. Vamos corriendo. Cuando caemos. Perfecto. Vamos por el cable ahora. Ahí me he equivocado. Podría haber subido. Por donde sigue un pared. Hacemos equilibrios. Sí, policía. De fondo. Te lo estás tomando con calma. Celeste está cabreando. Ella casi está en la torre y tú no. Mueve el culo y pásale el maletín. Ella continuará. Allá me voy. Pesa, pesado. Vale. Cuando lo he visto, llegaba de sobra. Espera ahí, si no va muy espabilado. Te me des una hostia muy seria. Ahí está. Entramos dentro. Subimos. Vale, para acá. La mayoría de las encuestas colocan a Calajan a la cabeza. Con Monroe y Doylen, segundo y tercero, en un rellido duelo. No están desparados de tarde. ¡Eh! Suelte el maletín y ponga las manos donde podamos. Sal de ahí cagando leches. No, no. No hace falta que me lo digas tú que salgan cagando leches. Pero son cuatro. Las rabias echan humo. Sal de ahí. ¡Eh! ¡Eh! Voy a conectar a Celeste. ¿Estás ahí, Cel? ¿Qué diablos pasa? Oigo disparos y ese helicóptero está curioseando demasiado. Ve y va en camino. Prepárate para correr. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tienes polis ahí delante! ¡No los puedes evitar! Ahí está. Y ahora para acá. Vale. Digo, yo no llego al final. Ve hacia Celeste. Hay más polis en camino. Vamos, Faye. Te pisan los talones. Aquí. Pásame el maletín. Vale. Ya lo tengo. Bien. Están agresivos, Cel. Tranquila. ¡Mierda! ¡Vete! Venga. Que no vienen. ¡Pita! ¡Salt de ese tejado, Faye! ¡Mira igual cómo lo hagas! ¡Pero hazlo! Ahí, goto. ¡Pero hazlo! Este tenía que hacer un trabajo sin interés. ¿Por qué diablos disparaban? ¿Qué coñas ha hecho, Maeve? ¡Nada! Han abierto fuego. ¿Qué habrá pasado? Preguntaré por ahí. Mueve el culo hasta la base. ¿Puede repetir, agente Connors? Voy a tomar la declaración a Robert Pope. Al 56 de West Harland Drive. Sobre el robo de la semana pasada. Informe al teniente Miller. Recibido. Le daré el mensaje a agente Connors. Gracias. Cambio y corto. Hola, hermanita. ¿Estás ahí, chiqui? Hola, Merck. ¿Escuchando las transmisiones? Ya me conoces. Bueno, intento dormir algo. Ha sido un día duro. Mañana preguntaré por qué esos polis tenían el dedo tan suelto. Luego me paso, ¿de acuerdo? Y no tires esa pizza. Me gusta que esté algo pasada. Sí, lo sé. Adiós, Merck. Disparos. Repito, disparos. Todas las unidades al 56 de West Harland Drive. Procedan con precaución. Kate. ¿Dónde estás, Kate? ¿Dónde estás? Hola. Merck. ¿Sales? Conéctate y sígueme la pista. Casi he llegado. Bueno, cuando quieras decirme a dónde has llegado y qué estás haciendo, no te reprimas. Es mi hermana. Ah, espere, si puedo averiguar qué está pasando. Dame un segundo. Bueno, pues aquí empezaría el episodio 1, huida. No lo voy a empezar, voy a dejar aquí este intro, el filo. Este primer episodio, primera misión o primera introducción de este juego que es Mirror Edge. Espero que os haya gustado y si queréis ver la huida, nos vemos en la próxima. Adiós.